Let's go Él te da su amor, tú duermes con dudas Ahora ves que la costumbre no es lo que aparenta ser Es tan sincero, contrario a mis defectos Pero sigo siendo el malo que no dejas de querer Tú serás la Cinderella, el tonto que da pena Y aunque yo no sea un príncipe azul Soy tu amor y tu dilema Y al igual que en las novelas soy el malo como una virtud Él no entiende el procedimiento cuando hay como darte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil que te elevaste el exceso Ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida te enamoraste No tiene la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho Yo que te falle a ti mil veces sigo siendo tu dueño Que me pregunte cómo te conquiste Que anote mis truquitos en papel No bastan los modales y ser fiel Si tú deliras por el malo que te eriza la piel Oye, escucha las palabras de Romeo Tú serás la cinderela Él es el tonto que da pena Y aunque yo no sea un príncipe azul Soy tu amor y tu dilema Y al igual que las novelas soy el malo como una virtud Él no entiende el procedimiento cuando hay como darte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil que te elevaste el exceso Y ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso Con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida te enamoraste No tiene la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho Yo que te falle a ti mil veces Sigo siendo tu dueño Que me pregunte cómo te conquiste Que anote mis truquitos en papel No bastan los modales y ser fiel Si tú deliras por el malo que te eriza la piel I'm a bad boy The King's Aventura Él te da su amor Tú duermes con dudas Y yo sigo siendo el malo Que no dejas de querer No bastan los modales Porque agachas la mirada cuando te hablo de amor Porque ya no me consientes como ayer Dime por qué ya no te pones celosa si bailo con otra Una bachata o algo en tango de Gardel No creas que lo invento Lo dice la gente Estás tan diferente Lo dice la gente Está robando aceite Lo dice la gente Lo dice la gente Que tú ya no me quieres ¿Por qué ya no me calientan esos ojos de sol? ¿Por qué duele tu sonrisa de cartel? Dime por qué ya no te pones nerviosa si rozo tu hoja Es que ya no quedan ganas en tu piel Lo dice la gente, estás tan diferente Lo dice la gente, está rodando aceite Lo dice la gente que baila, la gente que siente Me lo dijo Lolita y el tío Vicente Que tú, que tú ya no me quieres Lo dice la gente que baila Lo dice la gente que baila, la gente que siente Lo dijo Lolita y el tío Vicente Que tú, que tú ya no me quieres Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas Me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel La oficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Es que me enamoró Es que me enamoró Con su carita de inocente Ella me enamoró Es una diabla bien vestida Ella me enamoró Hace todo lo que pide Ella me enamoró Si te digo que te amo Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas Me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel La oficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Ya yo no duermo solo Oh, 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 oh Royce Escúchate el sasón Te, te, te fue y go Te fue y go Ella me sabe enloquecer, no se puede contener Y las horas se nos pasan Y te quiero así, media loca y diferente La cafeína de mi corazón Es que me enamoro, con su carita de inocente Ella me enamoro, es una diabla bien vestida Ella me enamoro, hace todo lo que pide Ella me enamoro, me enamoro Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel, pa' pisarte en estos trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel, pa' pisarte en estos trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Bailando boca a boca Contigo perderme Yo contigo perderme Tu cuerpo a mí me aloca Quiero por siempre tenerte 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 Tu cuerpo a mí me aloca Quiero por siempre tenerte 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 Oh Cada día que pasa crece esta locura El ungüento de tus labios es mi cura Tú me domas con el circo de tus besos Y milito en la frontera de tus huesos Es mejor vivir un día contigo Que vivir mil años sin tu abrigo Es por eso que hoy te pido Que me des tu cariño para yo quedarme Un minuto me basta vida para enamorarte Que me des tu cariño como el mar las olas Como luna en la noche vida que se entrega toda Escalar el cielo abierto de tu boca Y orbitar en tus galaxias se me antoja Hoy es mejor vivir un día contigo Que vivir mil años sin tu abrigo Y es por eso que hoy te pido Que me des tu cariño para yo quedarme Un minuto me basta vida para enamorarte Que me des tu cariño como el mar las olas Somos luna en la noche vida que se entrega toda Estrellita de la noche Dime como, cuando y donde Muestra que el horizonte se vistió de azul y se hizo cielo Que me des tu cariño para yo quedarme Un minuto me basta vida para enamorarte Que me des tu cariño como el mar las olas Como luna en la noche vida que se entrega toda I don't know Cuando te acercas tu amor despierta Fireworks en me Best day call Es lo que sentimos Si desvestimos Higher love Al fin Tú dices que no Que mejor nos quedemos tranquilos En cambio yo estoy Apostándolo todo contigo No digas que no Si yo sé que tú sientes lo mismo Libérate hoy Dame un beso que no sea de amigos Quiereme como te quiero Empecemos de cero Agarra el corazón Quiereme no tengas miedo A mi también Me han lastimado sin razón Quiereme te soy sincero Yo nunca he amado tanto como hoy Quiereme Vivamos el momento Love It's so strong Que del uno al diez yo te doy un cien What I feel, it's insane Tú dices que no, que mejor nos quedemos tranquilos En cambio yo estoy apostando no todo contigo No digas que no, si yo sé que tú sientes lo mismo Libérate hoy, dame un beso que no sea de amigos Quiereme como te quiero, empecemos de cero a dar el corazón Quiereme no tengas miedo, a mí también me he trastimado sin razón Quiereme te soy sincero, yo nunca he amado tanto como hoy Quiereme, vivamos el momento Oh, 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 oh Más miedo, a mí también, me han lastimado sin razón Quiéreme, te soy sincero, yo nunca he amado tanto como hoy Quiéreme, vivamos el momento Quiéreme You see we rockin' aquí en el club Con las luces apagadas and she turnin' up Pasan botellas por un montón Brindemos por la vida celebración Por un año nuevo que viene lleno de éxito Y por el viejo se ahogará en el amor Voy a vivir mi vida, mi cumpleaños todos los días Voy a vivir como si fuera el último día Quiero ser feliz, no quiero mala energía Ya no tengo tiempo para mirar atrás Atrás, oh yeah Para mirar atrás El party sigue aquí en el club Con las luces apagadas and she turnin' up Pasan botellas por un montón Brindemos por la vida celebración Por un año nuevo que viene lleno de éxito Y por el viejo se ahogará en el amor Y por el viejo se ahogará en el amor To the back we ain't lookin', jackpot Montana no rookie Racktop, ride through Brooklyn Made it, smoke a water, D's lookin' Tuck shows up, it's all out Tuck a money, got a whole lot Young shooter gon' ball out Whip low, gotta crawl out Bill Ritz still want more Never look back up Never look back up One top New car got one dump Ten mil crib got one flop Since see where we came from Where we got out game from Uh, guachatera, tera, tera, tera Come on Come on, tera Guachatera, tera, tera, tera Voy a vivir como si fuera el último día Quiero ser feliz, no quiero más la energía Ya no tengo tiempo para mirar atrás Voy a vivir mi vida, no quiero más los días Voy a vivir como si fuera el último día Quiero ser feliz, no quiero más la energía Ya no tengo tiempo para mirar atrás Voy a vivir como si fuera el último día Voy a vivir como si fueres 인가 J hacerlo уже Ticico 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 Tú curaste mi canto, secaste mi llanto Bebimos del sol Por camino que el viento se llevó Tú rezaste a los santos Vestiste de encanto y de ilusión El recuerdo que el tiempo nos dejó Quiero todo de ti, toma todo de mí Batalla de ver, tú tienes la razón Siempre aguantando, sudándome de amor Oh, 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 oh Siempre, ay, ay Quiero que tu beso se acostumbre a mi pasión Siempre te conozco No dejes que me abrazo, se le olvide tu calor Siempre, ay, ay Cuando no se entiende el corazón con la razón Siempre, vivo cuando un beso muere mi dolor Despertar, desvestir el día con tu cuerpo Siempre siento que es soñar Que me voy volando con el viento Atrapiezo el mar Sol sobre horizonte amaneciendo Tu me ves llegar a mi pasión, no dejes que me abrazo a mi pasión Cuando no se encuentra el corazón con la razón Vivo por tu beso, muere mi dolor Vivo por tu beso, muere tu dolor Porque no juegas a mí, yo te espero aquí Bajo la sombra al mar, tú sabes cuánto, cuánto, cuánto mamá Siempre mi canto se cae, mi llanto bebimos del sol Siempre, ahí, ahí Siempre, ahí, ahí He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Try to keep my balance But I still fall But how'd I fall so hard Why do you turn your arms, swear girl Wrapped inside you, baby And it's so warm Yeah, yeah, yeah But love without a cause It leaves me trapped inside my own heart Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Prometeme que no me basta dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl But you gotta promise Prométeme, mami Promise you'll hold me Oh, touch me Touch me Love me Way past forever Pasta siempre Escucha las palabras Yo tan joven Padezco del corazón Y por tu amor Sufriría mil años Y con mucho honor Don't doubt it, baby Oh, I'm trying to be calm But my chest keeps pounding Trust somebody's like I'm drowning No life, girl For your love Oh, baby Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Prometeme que no me basta dejar Sin tu amor I'll give you my heart, girl But you gotta promise Put a rhythm in my knees Promise you'll hold me Hold me Oh, touch me Touch me Love me Way past forever You need this in your life Yeah, man Two kings Revolutionary Hey Hey, yo, Romeo Talk to me Hey Temo que me dejes en el abandono Y tú eres mi oxígeno y mi todo But I realize that We're fighting the race With the first line Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Yeah Prométeme que no me vas a dejar Sin tu amor Oh, if I give you my heart, girl You gotta promise Promise that you love me, baby Promise you'll hold me Touch me Touch me Love me I want you Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Sound of lightning ... Prométeme que no me vas a dejar Sin tu amor ... ... ... Gracias.